Hola Mila, ¿qué tal? Hola Re Mira, ¿a ti te gustan las fiestas patrias? Me gustan las fiestas patrias O sea, ¿para ti qué significado tienen las fiestas patrias? Sinceramente, sinceramente Nada O sea, para mí es un feriado más, sinceramente Es un feriado más Lo que no quiere decir El amor y todo este sentimentalismo Y el respeto que uno tiene que tener al país donde no ha sido Pero para mí, yo sí los espero O ansias por supuesto para descansar Para no levantarme un día a las ciencias de la mañana Irme a trabajar, por supuesto Para estar en mi casa, hacer lo que quiera O hacer otros planes O sea, no es que esperes ese feriado Para ver el mensaje a la nación O la parada militar Bueno, al margen Bueno, al margen de que obviamente el presidente que tenemos Habla Habla mejor de lo que aparenta O sea, habla hasta las huevas porque eso parece Este Obviamente es interesante ver en qué ámbito se está moviendo Qué es lo que va a decir Qué es lo que va a hablar Qué es lo que va a quitar Cuáles son los logros Cuáles son las carencias Y toda esa vaina Eso sí es importante Trato de verlo siempre Este, pero no Si tengo lo más importante que eso Obviamente tengo mis planes Después ya me informo por las noticias Por el periódico Sí me informo Claro Pero no necesariamente si es que lo tengo que ver en vivo No El desfile militar tampoco Mira, si a mí me dijeran milagros Escoge cuál de dos castigos quieres elegir Cadena perpetua O Mancarte en la parada militar Toda la parada militar ¿Qué escogerías? Ya bueno Porque es que no Escogería el día de la parada militar Porque si me dijeran Condena de 5 años, 10 años Y ya la condene 5 años Prefieres estar presa a ver la defilimentaria En verdad sí, yo también lo desprecio mucho No, es lo más tedioso que puede haber Sí, no Yo no le encuentro ningún sentido en realidad No, es sentido Es aburrido Y si, en fin Incursionar en otras cosas En más dinamismos No sé En cosas más Uy, no sé ya Ni No sé cómo podría yo Sentirte de alguna manera relacionada con eso Bueno, y Es que es lo que me parece peor Que llevar a los niños a eso En vez de llevarlos Prefiero llevarlo al circo de Kiko Claro Que vamos a la parada militar No Bueno, en fin Hay que respetar de todo Obviamente Pero es mi punto de vista Yo no haría esa tortura con mis hijos Sí, a mí también me parece malo Y Tú en tu casa Pones la bandera Mira, justamente ayer Mi papá Se fue con mi hermano Se fueron a Ace A comprar no sé qué palillo Qué pitillo Este Ace Ya Por emoción Bueno, no sé qué este Ace maestro Qué este Soga Ya, para agatarla Para anexar bien A la base Para que no se caiga Y el comentario de mi hermano fue Ya apúrate papá Porque si no nos van a poner multa Claro O sea Si no fuera por la multa Al diablo la bandera ¿Te das cuenta? Sin embargo hay que rescatar algo acá Efectivamente Nosotros dentro de todo Cumplimos con las cosas establecidas Para no incurrir en la multa Pero qué injusta sería la vida Que nos pongan una multa a nosotros Cuando por ejemplo No les ponen multas Por forza A esos Frescos Que se Por ejemplo Viendo acá un estacionamiento Se estacionan En los estacionamientos De los discapacitados Ah, claro, claro O los que se estacionan En las lindas amarillas O saculizando la pista Y congestionando más el tráfico Claro En fin, ¿no? Ya, pero O sea Por eso Si no fuera por la multa La gente no pondría Pero tú O sea ¿Sientes que tienes que poner la bandera? O te gusta Ver tu casa Con la bandera ahí puesta Es que no es mi casa Si fuera mi casa De repente sí la pondrías Ya, por eso Si fuera tu casa Sí Tampoco me la voy a dar de De antipatria Porque no es así Pero sí, sí la pondrías Ya Hay un bal que se llama Mi Perú Es bonita la bandera además Claro, la bandera es linda Hay un bal que se llama Mi Perú Que dice Tengo el orgullo De ser peruano Y soy feliz De haber nacido En esa moza tierra de las ajas ¿Tú estás orgullosa De ser peruana? Yo estoy orgullosa Este Por supuesto Este El Perú es Maravilloso Geográficamente hablando Climáticamente hablando Culturalmente hablando Es increíblemente hermoso Este Históricamente Bueno Hay cosas Digamos que Hay cosas Hay un machaqueo Pero He vivido acá a Lorna ¿Qué es lo que más te gusta El Perú? Pero este Es lo que a veces me gusta El Perú Buena pregunta Buena pregunta Me gustan las regiones El clima Ya Los microclimas que hay Me gustan mucho Las playas Ajá El norte Y aunque suene Cliché La comida me parece Re contra Espectacular Si no No estaría así Ya claro La comida de criolla Sí Y la música peruana ¿Te gusta? La música peruana Mira Tengo la suerte De que mi mamá De que mi mamá Siempre Nos ha inculcado el tema De la música de criolla Y todos los almuerzos Siempre preparamos música de criolla Claro que ya cae un poquito Cardosita ¿No? Pero Por ese lado Pero sí puedes escucharte Unos valses Unos valses Claro Sabes que me encantan Los hermanos Añar Ya La contrafacina Así Claro Es mi favorita O si no Ismael Hay una que es un vals Que es hermoso Que se llama Este Ay no me acuerdo Tengo que decir favorito Que es un dúo Ya Irma y Osvaldo Ok Irma y Osvaldo Oh me parece increíble Claro que si hay unos temones Tienes CDs No el típico High-Kai Hippie No no Pero tienes CDs De música de criolla Mi papá Mi mamá Y tú los escuchas Yo no Yo no O sea pero ¿Podrías chambear Escuchando música de criolla? Yo lo que sí hago Es que me he metido a internet A veces dibujo Y te has bajado música Sí 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 Hay unos valses hermosísimos Sí eso es cierto Pero encontras feelings Fuertes Ya Y una canta De ahora de De esos contemporáneos La que me parece una maestra Es este Y la de la luz Me encanta Me llega el sentimiento Y para mí un artista Me tiene que llegar al corazón Al corazón Al bobo Increíble lo que canta Y aparte de escuchar Esta música de criolla ¿Tú alguna vez has bailado Música de criolla? Marinera Festejo Ah claro Mi colegio ¿Sí? Siempre todos los años Hacían Famosas festivales de folclor Ya Entonces ha bailado Baile de las tres regiones ¿No? Ya Te gusta bailar Y de los cuales Podría decir Los bailes de la sierra Son aburridísimos Una porquería Los bailes de la sierra Son preciosos Sobre todo ¿No? El guayno El guayno Yo bailé Guaylas de chacra Guayno de chacra Guaylas de chacra Guaylas de chacra Yucasa Pero yo siempre hacía de hombre Cuando mi colegio era de monja ¿No? Si me ponían de hombre Este Y la marinera Es claro Siempre quería aprender A marinar a marinar en solista ¿No? Pero Con un tema de Falta de vocación No lo hice Falta de motivación No lo hice Pero bueno Este O de habilidad Mejor dicho Ya Mila Yendo a temas Así estrictamente patrióticos ¿Tú sabes cuáles son los símbolos De la patria? Los símbolos Claro El himno ¿No? El himno nacional La bandera El escudo Ya ¿Y qué hay en el escudo? Buena pregunta A ver Vamos a Vamos a A retornar Búscalo Búscalo en tu cerebro A retornar Hace unos veintitantos años atrás Ya A ver Por no decir treinta y tantos Mejor No entremos en temas de edad Ya Ok Eso es otro tema Claro Eso es para otro video Este ¿Qué hay? La llama Que creo que no es llama Si no es vicuña No Y a veces pasa La vicuña El carbolito La quina Ajá Y la turnicopia Claro Que es donde están ahí Las monedas de oro Ajá Sí Pero Ya esos recursos naturales Creo que no No existen Yo creo que los tenemos Mira Si no no habría Por ejemplo Nosotros somos un país minero Pero lamentablemente Por sacar los conflictos De intereses Políticos Sociales Y demás No permiten justamente Explotar estos recursos Legalmente ¿No? Sin embargo Estos mismos En fin Me estoy dando otro tema político Y estos mismos No hacen nada Por la minería ilegal ¿A ti te gusta el himno? Eh No No mucho ¿No te emociona cuando suena? Es que lo que pasa Es que en principio Sí Sí Claro que me emociono Hasta yo Por ejemplo cuando ganó Inés Ya claro Claro ¿Qué hiciste en este Jada? No Perdón La que ganó el abaratón Mechor No Ah Gladys Gladys Tejeda ¿No? Tejeda Sí Una de cine es Melchor La otra es Gladys Tejeda Gladys Tejeda ¿Y ya cuando ganó ella ¿Qué pasó? O sea me emociona escuchar el himno En logros mundiales Ah ya ¿Me entiendes? Ya no en tu casa No lo pones No en sí la letra No en sí la letra Toda Otra me parece una muy poética ¿No? Pero el himno La melodía sí Por lo que representa El Perú para mí ¿No? Como un logro y todo Pero musicalmente hablando No 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 Me gusta mucho el de Uruguay Por ejemplo El himno de Uruguay me parece fantástico Ya Bueno cuando vayamos a Uruguay De repente Me podemos conversar Musicalmente hablando Ojo No soy una manada de patriota acá Ya ok No me maten Los colores blanco y rojo ¿Te gustan? Sí claro Son colores bien bonitos ¿Sí? Sí Tengo preferidos Pero sí son colores bonitos ¿Los usas? Sí Oye mira Ah ya Tu celular es rojo Mis uñas También las uñas Y mi mano Blanco y rojo ¿Qué más quieres? Claro Estás totalmente patriota Además sí Claro Te veo con tu jarapella También ahí Por ejemplo ¿Ves? Luciendo los colores Y así podría seguir Claro Yo me imagino que sí Y cuando vía a Fiestas Patrias Tú me decías que Es un feriado que esperas Pero no por la Fiesta Patrias En sí Sino por el descanso Por vaga ¿Viajas en Fiestas Patrias? Porque en Fiestas Patrias Nadie viaja ¿No es cierto? No yo no viajo Sería meterme una bala Una bala en el cerebro Demasiaje Es un estrés Más que relajarte Prácticamente es como Irme a la parada militar Claro Es como irte Es como irte Al mercado central Una cosa así No me enfoco Claro Pero este Pero sí Es por un tema de relajo Como dices tú ¿No? Por simplemente no tener Más que levantar Y ser el mismo Es poto De todos los días ¿No? Ya No Se lo hubo inspirado ¿No? Y empezó a lanzar Todo su discurso Y la gente A los peronitos Como siempre nos ha gustado Que nos venden cositas bonitas Y escuchar todo Y que nos venden La felicidad futuro Y ya Quedó Pero este Cada quien puede interpretarlo Pero bueno Esa es la historia ¿No? Claro La historia es Esa es la historia Tiene que ser bonita La historia es que San Martín soñó Con las parihuanas Que tenían ¿No? No la marihuana Por favor Eso no sé Creo que soñó Justamente Porque se quedó jato Después de Comar Ya Este Para terminar Mila ¿Cuál es tu mensaje A la nación Por estas fiestas patrias? ¿Qué podrías decirnos? Señores Por favor Particularmente Ponte la banda Por favor Particularmente Les quiero decir A ti Ciudadano de a pie No Yo creo que hay que Simplemente Demostrar el patriotismo Más que además Mucho más allá De ponerse un polo De te amo Perú Y después estás botando La basura en la calle Yo creo que Más que hacer Ese típico Doble discurso Realmente Ir en línea recta ¿No? Caminar derecho Pagar tus impuestos Entrar en la criollada Claro Porque una cosa Es ser criollido Y otra cosa Es entrar en la criollada ¿No? Exacto Claro Yo creo ¿No? Exacto Yo creo que así El Perú gana más ¿No? Porque si todos Realmente Hiciéramos lo correcto Créeme Que otro sería Nuestra situación En esos momentos Sí pues No hay que hacer Lo que nos convenga O siempre sacar provecho De cada uno ¿No? Simplemente lo correcto Y eso Es ahí lo difícil Pues ¿No? Hay que actuar con disciplina Y si vayas a tu país Y quieres salir De todo esto No se lo dejes Todo a los políticos Porque los políticos Políticos son Este Hazlo por ti ¿No? Por ti Por tu país Toca Que cada uno Tiene que hacer Su granito de arena Aunque suene Un cliché famosísimo Pero es eso Todos ¿No? A veces por ejemplo Cuando venía acá Recordaba un incidente Y me da mucha pena Yo me considero Una persona bastante amable En la calle Pero con toda esta coyuntura Y toda la inseguridad nacional Me da pena De repente Si alguien muy extraño Se me acerca Y actuar con recelo Y no responderle cordialmente La dirección O algo que él Realmente Que él necesita ¿No? Que honestamente necesita Yo ahora ya Estuvo sigilosamente Un poco ya Por miedo Esquiva Esquiva ¿Me entiendes? Es una pena Pero bueno Es eso Simplemente hay que actuar derecho Esa es la mejor Que uno pueda Gracias Mila Que vive el Perú entonces Que vive el Perú Carajo Carajo Chao